Este truco hay que conocerlo. En la defensa, Alequín, avanzas el peón y el negro retira el caballo. Ese caballo vuelve a ser atacado, intenta encontrar su lugar en la partida, pero las blancas consiguen el centro con D4. El negro juega D6, rompiendo en el centro. Todo esto es lo más normal del mundo. Alfil D3 ya es una jugada un poco extraña, permite a las negras realizar ese cambio. Y ahora seguramente el caballo podría venir por C6 a atacar ese peón, pero las negras un tanto despistadas deciden jugar caballo D7, que amenaza el peón de E5, pero cuidado porque ahora viene E6. No se puede capturar porque después de F por E6 vendría el jaque con la dama y a G6 incluso podemos hacer alfil por G6, pero queda más bonito dama por G6 que lleva hasta el mate al rey de las negras. Así que después de E6 el negro jugó caballo F6, pero viene jaque y después de rey por F7 alfil G6 jaque y las blancas ganan la dama enemiga.